E Imino, ¿cuál es la estatura del actor de los dramas? Imino es una de las estrellas emblemáticas de la ola Hallyu. Él es uno de los rostros más queridos por los fanáticos locales e internacionales, gracias a sus memorables personajes en dramas como Boys Over Flowers, City Hunter, Fight the Hades, Legend of the Blue Sea, The King of Eternal Monarch. El originario de la ciudad de Seúl no solo es popular por sus talentos como actor, también por su belleza y porte masculino. Muchos lo consideran como uno de los Flower Boys más icónicos de Corea del Sur por su estatura y rasgos definidos. Que es un Flower Boy, es un tipo de belleza que cobró fama en Asia y habla del hombre masculino, pero con encantos suaves que se cuida y no tiene miedo a jugar con el maquillaje, la moda y los accesorios. Una de las características físicas más llamativas de Imino, además de ser un galán, es su estatura, que se convirtió en un tema de tendencia por ser considerado muy atractivo. ¿Cuánto crees que mide Imino? El estándar de belleza coreano para un hombre establece que para que un chico sea considerado muy atractivo, debe tener un rostro con facciones definidas. Piel blanca, amplia sonrisa y su estatura es un factor importante. Imino mide 1 metro con 87 centímetros. Sus piernas son el centro de atención porque tiene una longitud que destaca en sus fotografías. No importa si es en sus redes sociales, en imágenes promocionales para sus dramas o en campañas publicitarias. El protagonista de Legend of the Blue Sea siempre destaca en la lista de los actores surcoreanos más altos del medio. Imino es 2 centímetros más alto que Hyun Bin y 1 centímetro más alto que Parcio Jun. El modelo oficial de Louis Vuitton comparte estatura con su colega Joon Seung y es superado por 1 centímetro por los actores Kim Wo Bin y Nam Jo Hyun. Ambos miden 1 metro con 88 centímetros. La estatura de Imino lo hace el favorito de las empresas de moda, joyería o belleza, que lo contratan como embajador y del corazón de los fanáticos. ¿Qué rasgo te gusta más de la estrella de la ola coreana? Y bueno, también comparte estatura con Yo Mero Yo Mismo No Valaré, o sea yo.